Ruzana Díaz, Juan Marín, Juan Manuel Moreno, Teresa Rodríguez. Quédense con esta sigla, BMI, Bajada Masiva de Impuestos. Vamos a hacer una bajada masiva de impuestos como no se ha hecho nunca en la historia del autonomismo, no solo en Andalucía, sino en el conjunto de España. Vamos a bajar todos los impuestos de Andalucía hasta dejarlos al mismo nivel de la comunidad que más progresa, que más empleo genera y que más bienestar, que es la comunidad autónoma de Madrid. Antes hablaba el señor Moreno de reducir los impuestos con la intención de que la inversión extranjera venga a raudales. La inversión extranjera en muchos casos, que está llegando a Andalucía, está comiéndose sectores productivos españoles. A mí me llama la atención que se saque la bandera española y la bandera andaluza para otras cuestiones, pero no se saque para defender a los taxistas de Uber y Cabify, para defender la agricultura de la compra de plástico y de tierras por parte de fondos de inversión extranjero y fondos buitres, que no se saque la bandera para defender el derecho al alquiler frente a quienes están especulando con la vivienda y acaparando viviendas. Bajada masiva de impuestos. Y no valen tampoco los discursos de recetas ya utilizadas que no han funcionado. Es decir, nosotros no podemos decir que va a haber una bajada masiva de impuestos, sino el problema es quién paga esos impuestos. Y el problema es que en Andalucía en los últimos tres años se ha agujereado la Hacienda Pública andaluza de forma que hemos puesto en riesgo la contratación, por ejemplo, en servicios públicos fundamentales. La apuesta por los servicios públicos fundamentales es una apuesta no solamente por los derechos sociales de la ciudadanía, de los cuales vamos a hablar en el siguiente bloque, sino también por el empleo de calidad que se genera desde la Administración Pública. Quiero hacer alusión al tema de los taxistas que nos han recibido a todos en la puerta. Creo que tenemos fuerzas políticas gobernando en todos los ayuntamientos y deberíamos instar al diálogo cuanto antes, de todos los ayuntamientos yo lo voy a hacer, para que demos seguridad, tranquilidad y confianza a muchas familias que en estos momentos, en el cambio que se está produciendo, tienen incertidumbre. Sobre el TASI, la Junta de Andalucía tiene responsabilidad en la inspección del transporte. No se está cumpliendo la ley que establece limitaciones al desarrollo de empresas que, por cierto, flacos favoracen a la Hacienda Pública Andalucía y a la generación de empleo de calidad y empleo estable. Por eso se está demandando una mayor corresponsabilidad por parte de la Junta de Andalucía en la inspección. También de los ayuntamientos. Nosotros hemos hecho claramente, no hemos puesto a la vanguardia desde el Ayuntamiento de Barcelona en medidas para limitar la entrada de esas VTC que están poniendo en riesgo el PAN y el trabajo de más de 100.000 familias en Andalucía. Mire usted, nosotros no hemos tenido nunca la oportunidad de gobernar en Andalucía, nunca, en 40 años. Al señor Moreno Bonilla recordarle simplemente que no han gobernado en Andalucía pero que sí que han gobernado en España y han gestionado la crisis de forma que la han hecho pagar a la mayoría social que no la provocó. Provocó la crisis en el sector financiero, se ha enriquecido con la crisis junto a las eléctricas y es la mayoría social la que ha sufrido las consecuencias, también especialmente en Andalucía porque veníamos de una situación de mayor vulnerabilidad en nuestra economía. Yo no vengo aquí a decirle a los andaluces que en la próxima legislatura le voy a bajar los impuestos. Yo les digo que ya se lo hemos bajado. Yo les digo que el 98% de los andaluces ya no pagan impuestos de sucesiones y donaciones en Andalucía y lo hemos hecho desde la oposición. Al señor Marín, ¿por qué no tienen derecho los andaluces a cobrar 900 euros de salario mínimo interprofesional? ¿Por qué se preocupan ustedes de quienes heredan un millón de euros pero no se preocupan de quienes cobran menos de mil euros, que son el 60% de los andaluces y de las andaluzas? Que por mucho que lo pretendan, un sistema como el nuestro con 100 millones de actos médicos al año que además no solo no ha cerrado hospitales sino que los ha abierto, que no se han privatizado hospitales como en Valencia el Partido Popular, sino que se han abierto esas inauguraciones a las que ha hecho referencia la señora Rodríguez que no le gustan. Señora Díaz, en Sanidad inauguráis, inauguran ustedes pero unas cuantas de veces. En el Hospital de la Línea yo creo que había tres o cuatro inauguraciones en tres años. El tema está en dotar suficientemente los recursos y las infraestructuras sanitarias que hoy por hoy están. E insisto en lo mismo. Como mínimo que un médico de atención primaria pueda atenderte durante diez minutos. Parece que los jóvenes andaluces están condenados a tenerse que marchar de Andalucía. Y nosotros queremos intentar que se queden aquí. Queremos poner en marcha y lo vamos a hacer una ley de formación profesional para que los jóvenes andaluces tengan la oportunidad de formarse y de incorporarse al mercado laboral. Porque está demostrado, copiemos lo que funciona bien en otro sitio, ocho de cada diez jóvenes que están en la formación profesional dual, la de las prácticas en las empresas, terminan accediendo al mercado laboral y no se tienen que marchar. Sobre la inmigración de los jóvenes, señor Marín, los jóvenes no emigran porque estén mal preparados. Emigran porque aquí no somos capaces de generar una economía sana, solvente, que genere empleo y que les dé salida. Y las prácticas tampoco son la solución. No sé en Andalucía, vive usted, pero yo veo a un montón de alumnos entrando en prácticas en empresas, generando mano de obra gratuita a las empresas y luego volviéndose al desempleo. Hemos generado una situación de esclavitud laboral entre las prácticas de las empresas en la formación profesional y eso hay que evitarlo por todos los medios. Sería bueno conocer con quién pactarían, con quién no pactarían para poder gobernar y sobre todo si están dispuestos a pactar para evitar que las elecciones se tuvieran que repetir. En Andalucía están puestos en cuestión más de 20 años de autonomía andaluza, sentados en un banquillo por parte de los principales presidentes de esta comunidad autónoma. Y eso es durísimo para la mayoría social andaluza. Y más duro es aún cuando lo que atraviesa la corrupción son precisamente las políticas más sensibles. Las políticas de empleo en nuestra tierra son las que están absolutamente judicializadas. Lo más grave no es que haya gente que se haya lucrado con dinero público para gastárselo en cosas en las que no se lo tenían que haber gastado, que lo es mucho. Es grave también que se hayan tejido redes clientelares y comprado la paz social con ese dinero, no empleado para el desarrollo de esta tierra, sino precisamente lo más grave es que nos han robado las expectativas y el futuro. Nos han robado ese dinero para invertirlo en un cambio de modelo productivo, en la apuesta por la economía social, en la defensa de la economía social andaluza, de los autónomos, de una transición energética que generara empleos verdes. Nos han quitado todo ese dinero para eso y lo han utilizado para sus propios fines, para sus propios bienes y en concreto el Partido Socialista para permanecer en el poder durante estos más de 20 años. A menudo hemos visto noticias que vinculaban a Andalucía en informativos nacionales, informativos locales, informativos incluso internacionales, que hablaban de irregularidades o de corruptelas vinculadas al gobierno socialista de la Junta de Andalucía. Eso evidentemente tiene un coste y eso evidentemente lastra nuestras posibilidades de desarrollo, de progreso y nuestra propia imagen como pueblo y como comunidad autónoma. Pasa que ahora dirán, algunos reprocharán el gasto de tarjetas black en prostíbulos, pero lo dirán pensando que no nos acordamos de cómo el PP también se ha gastado dinero de tarjetas black en vicios y pensarán que no nos acordaremos de cómo celebraban sus declaraciones en los juzgados de la Púnica con literalmente volquetes de puta. Y es así parte del sumario de la Púnica. Y se creerán que no nos acordamos de la Gürtel, se creerán que no nos acordamos de los casos de corrupción que afectan a su partido. Yo creo que es por los altos niveles de tolerancia con la corrupción que tienen la señora Díaz y el gobierno del Partido Socialista que no reconocen como corrupción que haya habido mordidas a los salarios de los trabajadores y trabajadoras de la Fundación Guadalquivir por parte de cuadros vinculados a su partido. No considerará la señora Díaz corrupción en el caso de los enchufes en la delegación provincial de Sevilla. No considerará el Partido Socialista Andaluz la corrupción. Cuando hemos escuchado todo y toda la alcalde de la Argaba diciendo que reparte los contratos como le parece oportuno por no utilizar la expresión SOES que el empleo, el cártel del fuego, quizás por su tolerancia a la corrupción, entiendo que piensa que no es una corrupción que afecta a su partido o en el momento de su gobierno. Pero es que Ciudadanos además ha puesto encima de la mesa medidas para acabar de una vez por todas con esta lacra en nuestra comunidad autónoma a la que nos tiene condenados. Parece que tenemos una maldición bíblica con el tema de la corrupción a la que nos tiene condenado el Partido Socialista. Los ciudadanos dirán que la Dalí de la lucha contra la corrupción cuando ha estado tres años y medio blanqueando el cortijo. Blanqueando el cortijo de una forma completamente acrítica con cada una de las medidas que hemos puesto sobre la mesa de lucha contra la corrupción por la transparencia y por el fin de los privilegios del ejercicio de la política en nuestra comunidad autónoma. Así que todo el mundo no tiene la misma legitimidad para hablar de corrupción en este bloque y para hablar de medidas concretas que pondremos sobre la mesa para acabar con esta lacra que es un lastre para el ejercicio de la política que es un acto de amor, que es un acto de compromiso y sacrificio con una comunidad y que es un lastre también para el desarrollo económico de nuestra tierra. Y cuando a usted se le ponen encima de la mesa, como ciudadano le ha puesto, medidas para acabar con la corrupción en Andalucía como la eliminación de los aforamientos que solamente era una proposición de ley que había que firmar, que por cierto, el Partido Popular no la firmó. Supongo que tendrán que dar también sus explicaciones de por qué no querían eliminar los privilegios de la clase política. Señor Marín, tiene serias dificultades para defenderse en este bloque. Serias dificultades. La ley de eliminación de los aforamientos nosotros la apoyamos. Ustedes no han apoyado ni una sola de las medidas que hemos puesto sobre la mesa en una legislatura perdida en materia de políticas contra la corrupción. No apoyaron la ley de cuentas claras y abiertas que hubiera evitado y que podría evitar en un futuro que nadie se gastara el dinero de los parados en prostíbulos. No votaron a favor y votaron en contra de la ley de la Oficina Anticorrupción. Por cierto, votaron en contra de los tres partidos que me acompañan en este plato. Votaron en contra de la ley que pusiera sobre la mesa la Oficina Anticorrupción a la que ustedes se comprometieron en el pacto de investidura. Y votaron en contra, supongo que porque lo vendieron, pero no se la creían realmente, porque era exactamente eso, una oficina independiente de la Administración de Extracción Parlamentaria que evitara que volviera a ocurrir lo que nos avergüenza. Votaron en contra de la reforma de la Cámara de Cuentas. Controles, señora Díaz, 30 auditores para 800 municipios, 8 diputaciones, la Junta de Andalucía en su totalidad, la Administración Paralela, las 9 universidades. Faltan controles y podría estar pasando en este preciso momento los mismos casos que nos han avergonzado durante estos últimos años. Y privilegio, y aquí se tienen que callar de verdad, las tres con todo el respeto y el cariño, pusimos sobre la mesa una reforma del reglamento que evitara que los diputados y diputadas estemos cobrando 4.400 euros de nómina y este es el único papelito que voy a sacar yo hoy y 2.600 euros en dieta sin justificar en un mes. Porque las alcaldesas de sus partidos en Madrid o en Barcelona ganen más que yo, no me importa, es que es lo que gana. Si estaban tan seguros de la limitación de salario han tenido cuatro años para limitarse el salario, Carmena y Colau. Y le digo que yo con lo que tengo vivo estupendamente, no tengo ningún problema. Pero hombre, tratemos por igual a todo el mundo, a los diputados, a los directores generales y a los alcaldes de las ciudades donde gobernamos. Ser coherentes, votar a favor de que se justifiquen las dietas que se cobran, que es un sobresueldo en vez que están cobrando todos los políticos, incluidos nosotros cuatro, que tenemos presencia y representación en el Parlamento. No, 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 yo no tengo dieta. No, 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 yo no tengo dieta. No tiene dieta por sus desplazamientos, seguro. No tengo dieta, no con dieta. Y 80 euros la cuenta corriente, seguro también. Nos tenemos que parecer a la gente a la que pretendemos representar las instituciones y eso supone que no está toda la vida viviendo de la política. Señor Marí, lo ha dicho en varias ocasiones, desde 2007 es usted teniente alcalde de San Luca, o sea que va camino también de forjarse una carrera profesional en el ámbito político. Nosotros no creemos en eso de los reinos de Taifa, de que en cada comunidad autónoma pues haya personas que piensen que España se puede romper, se puede dividir. Yo reivindico el patrimonio constitucional que consiguieron los andaluces un 4 de diciembre y un 28 de febrero y eso supone defender los intereses y los derechos de esta tierra. Y eso pasa por no declararse patriota mientras se tienen los dineros en paraísos fiscales. Y eso pasa por no declararse patriota mientras se entrega esta tierra a pedazos a las multinacionales, a los fondos buitres y a los especuladores. Creo que lo que yo opino de España lo sabe todo el mundo y me extraña que usted a estas alturas no sepa que cree una España unida y en igualdad. Pero escúcheme, señor Moreno, yo entiendo que me anda un poco desesperado, pero escúcheme, mi posición sobre España la conoce todo el mundo porque siempre ha sido la misma. Dígala. Creo en España, en la Constitución, en la unidad, en la igualdad y además en una España cohesionada social y territorialmente. Y además, creo que ustedes llegaron tarde el 6 y 7 de septiembre a aplicar el 155 en Cataluña y nos habríamos ahorrado el numerito del 1 de octubre. Fui la primera, de las primeras que salieron a apoyar al rey aquel día 3 de octubre ante ese ataque a nuestra Constitución y a nuestra democracia y creo además en nuestro Estado de Derecho. Yo sé que hay partidos a los que les encanta hablar de Cataluña, pero les pediría que esperaran a después de las elecciones andaluzas para seguir hablando de Cataluña. Porque entre otras cosas, uno, porque tenemos derecho a hablar de Andalucía y nuestros problemas que son bastante graves y bastante difíciles de resolver y porque los andaluzes y las andaluzas que nos van a votar tienen derecho a saber cuáles son exactamente nuestras soluciones a los problemas que les afectan en el día a día. Y dos, porque el verdadero problema de este país no es el problema catalán, es el problema andaluz. Es el problema de no llegar a fin de mes. Es el problema de tener miedo a abrir el buzón de tu casa para ver la factura de la luz que te ha caído ese mes. Es el problema de no tener asegurado el futuro de tus hijos. Es el problema de volver a ver a nuestros jóvenes y emigrar. Ese es el verdadero problema real que tiene este país. Eso es lo que rompe España. Las cosas de comer y nosotros tenemos derecho a hablar de las cosas de comer. Rompe España y Andalucía que haya un tren de alta velocidad de hace 25 años de Sevilla a Madrid y no haya un tren digno para ir de Sevilla a Granada o que se tarde más en llegar hasta Almería. Eso es lo que nos rompe por la mitad a los andaluces y a las andaluces tenemos derecho a hablar de ellos y estas elecciones son una oportunidad. Y lo que hay que hacer es defender de una vez por todas la unidad de España y que los que la hagan que la paguen. Que los que insulten a los andaluces como están haciendo señor Torre y compañía que dicen que los andaluces tenemos un gen menos que los catalanes. Señor Marín insultar a los andaluces es venir a Andalucía a decir que a los andaluces no hay que regalarnos el pescado que hay que enseñarnos a pescar. Y eso lo dijo Albert Rivera Primo Albert Primo de Rivera lo dijo de los andaluces y las andaluces que hay que enseñarnos a pescar a los andaluces y a las andaluces. Sin ningún sonrojo y ustedes no sacan la bandera de España y lo he dicho hace un momento en decir vamos a defender al sector del taxi de las familias andaluzas que están en el sector de taxi frente a las multinacionales. Nunca sacaron la bandera de España ahí. No han sacado nunca la bandera de España en decir vamos a defender los servicios públicos de las multinacionales que se están quedando con nuestros servicios públicos nuestros comedores escolares la gestión de la ayuda a domicilio y otras muchas cosas que son fundamentales para los servicios públicos en Andalucía. Jamás les vi sacar ahí la bandera de España en defender los sectores productivos andaluces la pequeña y mediana empresa andaluza la economía social nunca les he visto ahí. No les he visto tampoco frente a las entidades financieras y a la banca y defendiendo un sector financiero público que dé crédito a los autónomos que también necesitan crédito. Nunca les he visto ahí sacando la bandera de España defendiendo y luchando contra el acaparamiento de tierra que hacen los fondos de inversión y los fondos buitres y el acaparamiento de vivienda en el centro de las grandes ciudades y que está poniendo en riesgo el alquiler de las familias. Cosas de comer señor Marín las banderas no se comen. Esto porque ustedes siempre están apoyando precisamente a los que quieren romper España a los separatistas y lo han demostrado lo han demostrado cuando se han ido precisamente a hacer lo que están haciendo en Cataluña y en el conjunto de España pero usted cree de verdad que el señor Pedro Sánchez con ustedes de la mano cojan y se vayan. Y señora Rodríguez usted me ha dejado sola toda la legislatura usted no ha querido apoyar ninguna medida que fuera buena para Andalucía. Los tres presupuestos que ha tenido un lazo el señor Marín que no los ha aprobado no los negociamos en ninguna cárcel se negociaban en los despachos que era como correspondiente ahora ha tenido un lazo va a tener un lazo señor Marín. Bueno los presupuestos de Andalucía los tuvo que apoyar el señor Marín porque usted prefería unir su voto con el Partido Popular. Señora Díaz me dice usted que la ha dejado sola pero le quiero recordar que hasta en tres ocasiones nos pusimos en contacto con su gobierno para tratar de negociar los presupuestos ya que Ciudadanos no estaba dispuesto a negociar le dijimos si quiere usted sentarse con nosotros para hablar de recuperación de derechos y no de agujeros fiscal estamos disponibles y lo hicimos en todos los ejercicios presupuestarios y usted no se sentó con nosotros porque usted no ha querido porque usted ha preferido sistemáticamente a la derecha y lo ha preferido en el gobierno de este país cuando dio un golpe de Estado dentro de su partido para quitar a Pedro Sánchez y darle la presidencia del gobierno de este país a Mariano Rajoy y la ha preferido en sus alianzas en Andalucía con el señor Marín y con Ciudadanos que es la derecha económica más recalcitrante. Desde Adelante Andalucía nos presentamos a las elecciones con un objetivo muy claro y es que la siguiente generación no se acostumbra a vivir sin derechos no se acostumbra a que le humillen en su puesto de trabajo no se acostumbren a una sanidad y una educación recortada no se acostumbren a renegar de la política porque si no harán política por ellos y por ellas la resignación y la precariedad vienen a por nuestros hijos y a por nuestras hijas pero vamos a estar las madres defendiendo la situación de esa siguiente generación y diciendo que no vamos a entregarle su vida y su futuro y diciendo también que no hemos parido y que no vamos a París o para verlo despedirse en un aeropuerto o para verlo como lo humillan en su puesto de trabajo. Estamos a tiempo y estamos a tiempo cambiando las políticas que se han hecho en Andalucía pero no a peor sino a mejor a profundizar en derechos sociales a mejorar el futuro y las expectativas de esa siguiente generación. Nosotros yo les pido el apoyo una sola vez convencida como estoy de que la política es un ejercicio de amor y no una profesión o una dedicación. Para eso podemos el 2 de diciembre mirar adelante Andalucía. ¡Viva Andalucía Libre! Sí que puedes Nadie te diga que no Porque sí que puedes Sálvate ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre! ¡Viva Andalucía Libre!